Bueno, buen día. El tema que hoy voy a presentar es sobre la estenosis aórtica severa con bajo gradiente y flujo conservado y el interrogante que se plantea si es un mito o una realidad la existencia de este grupo. Bueno, a modo de repaso, la estenosis aórtica severa es definida por las guías como un área valvular aórtica menor a un centímetro cuadrado, indexada menor a 0.6 centímetros cuadrados por metros cuadrados, velocidad transvaluada máxima más de 4, mayor o igual a 4 metros por segundo y un gradiente transvaluado medio mayor o igual a 40. En alrededor, cerca del 40% de los casos hay una discordancia en los resultados que se obtienen del ecocardiograma y estas discordancias pueden conducir a una inadecuada evaluación de la gravedad real de la enfermedad del paciente. Esto es forma de clasificación en base a gradientes, se las pueden clasificar a la izquierda las de alto gradiente y las de la derecha de bajo gradiente que tienen área valvular menor a 1 con una gradiente media menor a 40 que en base a la fracción de eyección, si son aires al 50% son las clásicas de bajo flujo, bajo gradiente, cuando la fracción de eyección es superior al 50% y evaluamos el flujo, las de menor a 35 mililitros por metros cuadrados son las paradójicas con bajo flujo y bajo gradiente y dentro de las, cuando tienen flujo conservado, mayor o igual a 35 mililitros por metros cuadrados, son las de menor flujo y bajo gradiente que corresponden en la bibliografía entre un 15 a un 40% de las. Estenosis aórticas severas. Esta es la que principalmente viene teniendo un gran tema de debate últimamente debido a si realmente son severas o si son un tipo de estenosis aórticas moderadas y es por eso que me pareció interesante traer a revisión este artículo que fue publicado recientemente en la revista Estructural Gel en el que plantean si es realmente un límite una realidad la presencia de estas estenosis severas con norma flujo y bajo gradiente publicado en KEDEC por el grupo del Dr. Kladen y Pibarot en el que ellos plantean que como determinantes de esta situación, de este norma flujo y bajo gradiente, el principal es que hay errores en la medición. En la primera imagen vemos un zoom a nivel de lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo en el eje para esternal izquierdo donde es muy frecuente obtener errores en la medición debido a mediciones hechas en forma diagonal como se ve en la flecha roja cuando lo correcto es basal de venta perpendicular como se ve en la flechita verde. Después en la segunda imagen a la hora de medir lo que es el Doppler pulsado, hacer la medición muy próxima a la válvula, la flecha señala lo que es el clima de apertura y cierre de la válvula, lo que puede sobreestimar en realidad las velocidades. En la tercera imagen lo que vemos también es el pulsado a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo donde lo recomendable es medir las áreas de mayor densidad, digamos, para obtener, no sobreestimar, digamos, los valores. Y en las últimas dos imágenes lo que se ve es el gradiente máximo obtenido a través del Doppler continuo en la válvula que un error frecuente es no medirlo solamente en el eje apical de cinco cámaras, en la vista apical, perdón, de cinco cámaras cuando aproximadamente la mitad de las mediciones o del mayor gradiente se obtienen, como se ve en la última imagen, a través de la vista para external derecho. Entonces, esto que ellos consideran que es uno de los principales determinantes de obtener estos valores. Entre otros determinantes también está la incongruencia entre los puntos de corte que plantean las guías, ya que plantean que un área de 1 en realidad correspondería a gradientes aproximados de 30 milímetros de mercurio y un gradiente medio de 40 correspondería a áreas de 0,8. Esto se basa en un trabajo que fue en la publicación que fue presentada en la revista Hersch hace unos años, pero en el que los pacientes eran sometidos a un repeterismo cardíaco y a un ecocardioma transtósico, donde veían que ya la discordancia entre los valores, como se ve acá en el cuadrante inferior izquierdo, se veía que ya hay también un gran porcentaje de pacientes en los que el área y el gradiente no era concordante. En el cerimográfico, cuando evaluaban, extrapolaban los valores y el gradiente, veían que en realidad el área de 1 se coincidía más a gradientes menores de 30 y un área de entre 0,8 y 0,9 correspondía a valores de 40. Si bien esto había sido un resultado significativo, bueno, los valores no fueron suficientes para reducir este punto de corte a menos a 0,8 digamos, porque otros estudios también habían demostrado que los pacientes que estaban sintomáticos y tenían áreas valulares entre 0,8 y 1 se beneficiaban más con el tratamiento. Entre otros determinantes también está lo que es el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo prolongado, esto está en relación con la frecuencia cardíaca, en el que consideraban que había pacientes que si bien tenían un volumen sistólico conservado, lo que tenían disminuido en realidad era el flujo medio, el nivel de la válvula, y que este flujo de optomía a través del volumen sistólico dividido el tiempo de eyección con un punto de corte de 200 mililitros por segundo. Este es un trabajo que fue presentado justamente también el año pasado en la Circulation, en el que los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, se les daba una dosis de metoprolol y posteriormente se realizaban las mediciones previas y posterior a la administración de metoprolol y veían que manteniendo un volumen sistólico igual, el tiempo de eyección se prolongaba y por ende la velocidad disminuida y el gradiente también. Entre otros determinantes que plantean que pueden llegar a esta situación de enorme flujo con bajo gradiente está el incremento en la presión sistólica, el incremento en la presión arterial sistólica y la reducción de la comprensión arterial. Este es un trabajo que fue presentado en la American Hair Association también el año pasado, en el que los pacientes con estenosis aórtica severa se les realizaba un ecocardiograma y se hacía medición de la presión y se calculaba también la comprensión arterial, que se obtiene dividiendo los volúmenes sistólicos por la diferencial entre la sistólica y la gastólica. Con un punto de corte ellos tenían, usaban 0,6 milímetros por milímetro de mercurio y lo que vieron es que los pacientes que tenían mayores cifras de tensión arterial o los que tenían no de tensión, pero con compliance arterial disminuida, tenían gradientes medios disminuidos a pesar de tener volúmenes sistólicos conservados. Entre los pacientes, entre el total de los pacientes que tenían enorme flujo y bajo gradiente, un 68% eran hipertensos y un 46% tenían reducción de la compliance. También lo que vieron es que áreas que eran determinadas, o sea que se definían ya como críticas, también del mismo valor de área, digamos, en paciente hipertenso y no, en hipertenso disminuía francamente gradiente y lo mismo sucedía con áreas que estaban en el rango de severidad también. Entonces también podrían ser causa de la reducción de gradiente y la discordancia que se encuentran en los pacientes que están con estancias vérticas seguras y flujo normal. Entonces, habiendo, digamos, revisado estos determinantes, aún no se planteamos cuál es la importancia de estratificar correctamente a este grupo de pacientes. Habiendo, bueno, descartado estas causas como determinantes de este enorme flujo y bajo gradiente. Cuando revisamos las guías, las guías europeas, lo que plantean es que ante una situación de bajo gradiente y evaluar el área y cuando tenemos un área menor a 1, lo primero que sugieren es, bueno, excluir todos estos errores de medición que fueron anteriormente mencionados y definir el estado de flujo. Y consideran que un paciente que tiene un flujo normal, lo que es poco probable es que la estenosis aórtica sea grave. Y sugieren lo que es el ecuestre escondedutamina o la tomografía para los pacientes que tienen bajo flujo. Revisando la bibliografía, lo que vemos es que hay un metanálisis que ya fue publicado hace unos años, que también hay un grupo de Pivarot y Valium, en el que se evaluaron, fue metanálisis que evaluaron 18 estudios con 7.500 pacientes, de esos 1.550 tenían normal flujo y bajo gradiente y lo que buscaban, estos son los estudios que fueron a estudiar, fueron revisados, y cuando se evaluaba lo que era la mortalidad en los diferentes subtipos, se veía que las, bueno, en la primera fila se ve que las de alto gradiente, cuando se comparaban con las de bajo flujo y bajo gradiente, las de bajo flujo, estas últimas, tenían peor evolución, lo mismo pasaba cuando se comparaban a la tabla al medio, son las de alto gradiente y normal flujo con bajo gradiente, se veían que tenían una evolución similar. Y cuando se comparaban con las moderadas, se veía que la evolución de las de bajo gradiente era peor. Lo mismo cuando se evaluaban los pacientes con bajo flujo y comparaban con normal flujo y bajo gradiente desarrollaban síntomas y eran llegados a hacer un tratamiento, lo que se veía es que tenían mejor evolución que cuando se comparaban con el grupo que quedó con tratamiento conservador. Entonces concluían que la estenosis con normal flujo y bajo gradiente tenía peores resultados si se comparaba con la estenosis moderada, tenía resultados similares a la estenosis de alto flujo y era mejor resultado cuando se comparaba con la estenosis moderada. es la óptica paradójica de bajo flujo y bajo gradiente. Y que el reemplazo de albulo en los pacientes con síntomas mejoraba la supervivencia en este grupo de pacientes cuando se lo comparaba con el tratamiento conservador. Otro estudio más reciente publicado en un grupo de médicos de Israel que fue publicado cuando ya evalúan la intervención versus la observación en los pacientes sintomáticos con normal flujo y bajo gradiente y de 1.350 pacientes aproximadamente terminaron incluyéndose de 303, luego descartar a aquellos que tenían alto flujo y los que tenían bajo flujo y bajo gradiente o que tenían una supervivencia de 1 a 6 meses. Y de esos 303 pacientes... gradientes... gradientes... sí. es severa. Considerada estenosis aórtica severa. ¿Con ventrícula? ¿Con ventrícula? ¿Con ventrícula? No, con ventrícula normal. Tiene área menor a 1, gradiente menos de 40, pero un flujo, una fracción de inyección y un flujo... claro, es eso, por eso vemos la redención de este tema que... no, no es el paradójico. Claro, es un nuevo subgrupo que plantean que si realmente existe... entonces en este grupo... claro, es la dicotomía que se plantea si realmente se comportan... o sea, si tienen... tienen criterios para madrada y criterios para de severidad. Pero... claro, o sea... en este... bueno, estos pacientes también que tenían estenosis aórtica severa con, bueno, el normal flujo y el bajo gradiente... se veía que cuando eran... se los vivían en grupo de acuerdos del sitio, recibían totalmente conservadores y se los trataban una vez que desarrollaban síntomas y se vio que la supervivencia fue mejor en los pacientes que habían sido tratados. versus los que habían tenido un tratamiento conservador. Entonces... lo que se plantea en la revisión es que... cuando tenemos la estenosis de distintos grupos de estenosis... la estenosis de alto gradiente, no hay dudas de la severidad y del tratamiento que va a mejorar la sobrevida. En las estenosis paradójicas con bajo flujo y bajo gradiente, también hay un cierto grupo de pacientes que tienen realmente severidad y que se benefician con el tratamiento. Y lo mismo sucedía con este... según la biografía, ¿no? En la revisión de este artículo ellos plantean que sí, que el grupo de norma flujo y bajo gradiente son pacientes heterogéneos, entre los cuales hay pacientes que se comportan con la estenosis madurada, porque una vez que se descartan todos estos errores de medición y pacientes que están hipertensos, se controlan todos esos factores, después se termina diagnosticando la estenosis madurada, pero que hay un 40 o un 50% que luego de descartar todos estos errores de medición y todo esto, siguen siendo severos. Entonces, ahí está, digamos, la discusión y evaluar qué beneficio tienen estos pacientes, en base a la biografía que fue mencionada previamente, donde se ve que, cuando se los compara con un tratamiento conservador a un tratamiento... un tratamiento conservador o tratados de estos pacientes, a pesar de que no tengan todos los criterios de seguridad, tienen mejor sobrevida. Entonces, como conclusión de la revisión en sí, cuando plantean si es un mito o una realidad, lo que plantean es que la estenosis de normal flujo y bajo gradiente es real y es una entidad frecuente que recibe especial atención, que es dentro de las estenosis de bajo flujo la más frecuente y que, como mencioné anteriormente, la mitad de los pacientes tienen verdaderas estenosis aórticas que, bueno, pueden ocurrir por todo lo mencionado previamente, y que los datos que sugieren con estos pacientes, el punto inicial es descartar los errores en las mediciones, en un segundo momento, evaluar la presencia de síntomas, por eso cambia, digamos, el manejo de estos pacientes, y una vez que el paciente esté sintomático, usarla, más que nada, lo que más se puede usar, es la escuadra de calcio de valvula con tomografía para confirmar la severidad de la estenosis y, en ese envase de eso, definir el tratamiento adecuado. A mí me parece que acá lo más importante es que un paciente puede tener bajo gradiente y bajo flujo con fracción de dirección normal, porque la fracción de dirección normal no descarta que haya hipoflujo. La fracción de dirección normal no descarta que un paciente tenga bajo volumen mínimo. ¿Por qué? Porque es un ventrículo chico y si el volumen de fin de día está chiquitito, medio obliterado por hipertrofia o lo que sea, va a tener baja perfusión y, sin embargo, eso no va a quedar expresado por la fracción de dirección. Ese me parece que es un tema. Ahora, andate al último ejemplo que pusiste. ¿Dónde está? ¿Dónde? Sigue avanzando. Ahora, yo diría este. Ahí está. El tipo tiene un buen ventrículo y tiene un buen flujo. ¿Sí? Muy bien. Y el gradiente es bajo. Y entonces, este... no, no. ¿Por qué no tiene área baja con flujo normal y tal? En realidad, esto viene a colación de... Si muestras la otra ahí, la primera que muestras de todas, existe un grupo de pacientes donde uno mide. Le da la vea baja. Tiene una infracción de dirección conservada y cuando va a medir el flujo, dice que tiene que tener un bajo flujo, el flujo no da bajo, da alto. Da enorme flujo. Entonces, la pregunta es justamente si ese grupo existe o no existe, que es el que está ahí en la derecha del todo. ¿Eso era una especie órtica moderada? ¿Y? ¿Cómo que no? ¿Y por qué no? No, era lo que terminaban informando como moderada severa. Porque era... Severa por área, moderada por gradientes, entonces buscábamos más excusas para apuntarnos por un lado para el otro. Acá tengo el micrófono, tengo el micrófono. No, es eso. O sea, hay un grupo que nos pasa. De hecho, hoy el último paciente de la agenda fue así, el paciente de Carla. ¿Serían los paradojales? Son pacientes que tienen buena función. Sí. Área baja y gradiente bajo. Entonces, la aplicación más fácil para eso es decir que tiene bajo flujo. ¿No? Pasan medio de flujo y no te da flujo. Pasan medio de flujo y te da alto flujo, te da enorme flujo, digamos. Entonces, eso es lo que hizo la primera parte de la presentación, fue mostrar cuáles son las explicaciones por las cuales podría existir de lo técnico esta entidad. Y después va a ser lo más interesante que muestra que desde lo clínico, en el metaanálisis, y desde lo otro que me mostré al final, se comportan peor que las moderadas, igual que las de alto gradiente. Entonces, ahí es donde entra la duda si es un mito o es una realidad. Esto, digamos. ¿Y vos qué pasas? Y, digamos, me parece que lo importante, más allá de los números, tiene que ver con lo clínico, digamos, ¿no? Ellos lo que están mostrando en ese trabajo es que se comportan peor que las moderadas. Uno, ahí está la duda. Creo que ahí es donde entra el flujo. No sé, pero el problema es que lo que llamábamos hasta ahora la paradojal, el problema sistónico indexado es normal. No tienen... Por eso. Esta es una cuarta categoría. Seguiste, ¿no? ¿Qué puede ser? Y... En realidad, cuando vos hablás del pueblo clínico, todos los pacientes eran sintomáticos. Entonces, los pacientes que tienen esta característica sintomática, los sintomáticos operados andan mejor. Sí. Entonces, si los sintomáticos andan mejor, lo más probable es que haya error de medición. Es probable, claro. Porque el tipo tiene síntomas de estenosa y agórtica. Bueno, pero eso es lo que estoy diciendo... En realidad chica, lo más probable es que tenga una estenosa y agórtica severa, o que me dieron mal, o como ahí se muestra el diámetro de la aorta, o... Debe ser eso, porque no operaron pacientes que no tuvieran síntomas. Operaron pacientes con síntomas. Sí. Pero el problema es que la pregunta es, desde la clínica, ¿cómo cuando uno tiene un paciente que tiene disnea de esfuerzo, y está buscando la causa de la disnea? Estamos de acuerdo, cuando son sintomáticos en realidad no importa. No, doctor. Pero el problema es cómo saber si la disnea tiene que ver con su válvula, o tiene que ver con otra cosa, digamos. Ahí está el problema. Cuando uno tiene que diferenciar. Para mí, es claro, una vez que el paciente está desintomático, y yo estoy convencido que está desintomático por el corazón, no me importa mucho si el área 08, 075... Bueno, pero no hay situaciones que vayan mandado a operar pacientes asintomáticos para decir que lo que vos es sintomático. Es que no, no, es que eso no... Es que eso ya entra en un terreno más teórico. No hay alguna medición. Es probable. ¿Y tú? Es todo lo que mostró ella en la primera parte. No, 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 no. A ver, primero, personalmente te felicito porque sabía que te metías en un tema escabroso, muy complicado de definir, y yo escuché hace un rato una palabra y es verdad. Este tema es complicado porque hoy hay como cuatro subgrupos de temas simétricos severos con buena función, o por lo menos definición de estenosis hórtica severa. Ella lo muestra. Hoy en estenosis hórtica severa se dice gradiente, ya lo explicó, y área de menos de uno. Dentro del área de menos de uno con gradientes bajos y altos tenemos los altos gradientes, bajos fujos, normos flujos, bajos gradientes, normos flujos. Hay cuatro grupos. A eso hay que sumarle las disfunciones verdaderas. Entonces es un lío. ¿Qué es lo más probable? Que la mayoría de estos pacientes que no cierran sean errores de medición. La mayoría de nosotros pensamos que esto es un problema, de que no había que medir el anillo como se mide, el anillo es tridimensional, ya lo dijimos diez veces. Cuando uno lo mide por tomografía y nosotros todos los días medimos un anillo para tarde, le decimos a Carla que nos dé el área mucho más de lo que calcula el eco, porque el eco la ve mal. O sea, ya sabemos todo eso. Pero probablemente hay un grupito que después despejado todo, como bien dijo Antonella, que depende de la bibliografía. Yo creo que está entre el 3 y el 5% de todas las estenosis hórticas, no el 35% como dijo Hachicha en su primer trabajo en el 2007, pero tampoco cero como dicen algunos talibanes que dicen esto no existe, porque hay dos grupos. Están los fundamentalistas como Pibarot, que es el grupo que dice esto es así, y otros fundamentalistas que dicen que todo esto no existe y lo único que vale son los gradientes. Y yo creo que los dos están extremos. Lo que están diciendo en los segundos que vos dijiste, no midan el área porque están midiendo lo mal. Y dicen, termínenla con el área. Eso es lo que dicen algunos. O sea, si van a medir el área, midanla por un método 3D y no tomen uno, tomen 0,8. Claro, cuando uno agarra todo eso y lo mide por un 3D 0,8, probablemente este grupo caiga casi a 0%. Quiero decir con esto, bien medida el área, y no considerando uno, sino 0,8 como criterio de severidad, entonces casi todas son moderadas. Pero les va peor. Y ella lo muestra muy bien. Entonces hay dos explicaciones posibles y yo ya con esto termino. ¿Por qué les puede ir peor? Les puede ir peor porque tal vez sean verdaderamente severas o como está planteando el download para otro grupo de población, pero yo creo que tiene que ver con esto, para otro grupo, pero pará, 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 pero creo que tiene que ver. A un ventrículo, una estenosis aórtica moderada, a un ventrículo que ya le está costando ya estar por otros motivos, no le cae bien. Y si uno le puede liberar la válvula, tal vez se ande mejor. Esto está planteándose en el download para disfunción ventricular. Pero tal vez se termine ampliando a los pacientes con buena función. Y alguien dijo en algún momento, si esto termina siendo así, se termina el cálculo de oro y qué sé yo. Y muchos de estos pacientes, y cerramos, si es rollo, tienen o una fibrosis importante en la resonancia, o la amiloidosis TTR, que es otra de las cosas que ir a buscar en ese ventrículo, que no sea un problema más del ventrículo y no de todas las mediciones, que no levanten gradientes porque el ventrículo está muy enfermo y no por infarto ni nada, sino por fibrosis o amiloidosis. O sea, que en definitiva es una bolsa de datos. Pero, yo creo que sí. Sí, no, yo, algo más práctico. Cuando uno va a hacer el estudio de la astenosis aórtico y del adulto, me parece que uno tiene que tomar ciertas precauciones que a veces no las toma. Y lo primero de todo es tomarle la presión al paciente. El paciente viene recontripertenso y son pseudo gradientes, entonces va un área por un lado, gradiente por el otro, y los tipos están con 190 sistólicas en la consulta. O sea, lo primero de todo es lo básico. Lo segundo de todo, ventrículos chicos, muy hipertróficos, la red de medición del anillo es mucho más frecuente de todo. Esa señora mayor que mira el ventrículo, para medirle el anillo aórtico, uno está ahí punteando y si uno lo hace en dos, la diferencia es mucha. O sea, una vez que uno saca todo... Y lo tercero me parece algo muy práctico, voy a decir. Hay que ver, una vez que uno te toma la presión, sabe que está bien y todo eso, muy práctico. ¿No? Uno le mira la válvula. Si la válvula está tensamente calcificada, y a mí no me da lo que yo voy a dar, y el área es así, y qué sé yo, estilo otro, y son severas. Y otra de las cosas fundamentales que dijeron hace mucho tiempo, y que había un editorial de Weyman el otro día que me divirtió porque yo digo, mirá vos, ¿a qué llegamos? A clasificar la astenosis aórtica y ahora vamos para atrás. Una cosa es ver el flujo de la astenosis aórtica. Flujos protosistólicos, normotensos, nunca pueden llegar a ser severos. Pero flujos mesocistólicos, y que tengan una disminución de la velocidad y que no den el gradiente, ojo, hay que medirlos bien porque esos son realmente severos. Cosas básicas. Básicas. Ahora, para los que no somos especialistas, no nos resulta fácil acordarnos de la impedancia aorta, de la morfología del aparato de la área subaórtica para medir el flujo, de la estimación de los errores de volumen indexado, de expulsión, de volumen expulsado por latido, del estado de la presión con el cual se hizo la medición, de la dificultad para... Cuando uno suma todas estas cosas, eso es un poco más sencillo. Entonces, cuando uno suma cosas más sencillas, ¿qué es lo que hace? Y hace lo que hace el pisarro. Va a mirar cómo está el gradiente. ¿Tiene este alto? No tiene gradiente alto. Pero entonces empezamos a mirar un poquito más. Por eso, algunas veces, siempre decimos la mayoría de nosotros, no miramos el informe, no el eco, para ver cómo está, qué tan seguro es el dato y qué sé yo. Porque si no es imposible, con todas estas clasificaciones... Yo me acuerdo lo que dijo el Dr. Bagnati el otro día en el Master Congress, a propósito de los tabis, de cuándo había que colocarlo en un presidente joven, y otras historias que están hablando de los doctores aquí. Le dijo lo siguiente. ¿Cómo convivir con grados de incertidumbre? Porque estamos viviendo... Y a mí me parece que todo esto es un grado de incertidumbre y tenemos que manejarnos más sencillo. Porque si no, la posibilidad es que vaya a ecocardiografía y el doctor, para hacer trabajo, subtrabajo, recontra trabajo, subanálisis, luego de mirarlo por acá, mirarlo por allá, y publicar es infernal. ¿Para ser cierto? Sí. ¿Puedes mostrar el último que pusiste? El último. Cuando concluís todo. Dale, dale, dale. No, no, más, más, me parece. Acá, ese, ese, ese. Poco es lo que dijo Rolo, y lo que vos estás diciendo. Acabamos de escuchar una revisión a fondo, te felicito. Y al final dice, los pasos sugeridos para el manejo de estos pacientes son descartar los errores de medición, estamos todos de acuerdo, por supuesto. Evaluar la presencia de síntomas, es lo primero que le preguntamos. Y si el paciente está sintomático, confirmar la severidad de la estenosis con un ecoestrés con dobuta, es lo que hacemos todos los días, o evaluando el score de calcio valvular con TC, que es lo que hacemos todos los días. Y si se confirma la presencia de estenosis aórtica severa verdadera, definiré el tipo de tratamiento adecuado que va a hacer operarlo. O un TAVI, ese es otro tema. La revisión me pareció espectacular, pero realmente el final me pareció más espectacular. Sí, yo opino lo mismo. A nosotros nos llega lo que me preguntaba recién Rocío, a veces que no sabemos muy bien. Pero lo que más nos llega a nosotros, si podés volver al cuadrito amarillo, son los pacientes dentro de los bajos flujos, bajos gradientes, que tienen mala función. Y donde uno tiene que, ahí empezamos a evaluar si hay que medir reserva funcional o no, si esos pacientes se van a beneficiar con abrir la válvula, ya sea por TAVI o ya sea por cirugía. O sea, serían... No, no, el anterior, donde están los corazoncitos abajo. Ah, este es el primer. Entonces... Dos segundos, eh. Entonces, los pacientes con bajo gradiente, que uno asume que tienen bajo gradiente, porque tienen bajo, digamos, bajo gradiente por mala función. Ahora, yo, lo que me preguntaba Rocío recién, nosotros no recibimos habitualmente pacientes con función ventricular normal y con bajo gradiente derivados para operar. Es decir, en la práctica clínica, yo creo que suceden dos cosas. O esos pacientes no se mandan a operar porque tienen bajo gradiente, o si no, se redefine bien y terminan siendo pacientes que no tienen bajo gradiente. No sé si me explico. Porque nosotros, como cirujanos, no sé buscarla, pero a nosotros, en definitiva, los únicos bajo gradientes que nos llegan mayormente son el del grupo menos del 50% de fracción de inyección. O sea que algo pasa con estos porque, no sé... Ah, mira. Claro. Pero, ¿sabes lo que está pasando? A ver, ¿puedo entrar en la práctica? Sí, pero, ojo. Exactamente. Mira, yo acabo de terminar el consultorio y el último paciente era exactamente esto que estaba mostrando. Una paciente chiquitita, añosa, con un área, con un área intermedio que no daba para severa y con un eco de afuera. Y recién Rodrigo me dijo, bueno, es esa paciente que vos estás diciendo con función, con volumen sistólico conservado. Y el último paciente, 68 años, que no sé quién iluminado, le dijo que se pusieron CAVI, que no está definido en una ecografía correcta, donde no tiene el intermedio 21. Alguien le buscó un área de 0,9 y le dijeron al señor que tenía que ponerse un TAVI. No sabemos si hay disculpe ni nada. Con lo cual, obviamente, la ecografía depende del operador y también dependen muchas cosas. El señor es sintomático hasta ahora, ¿no? Con lo cual, uno por ahí se centra para lo que quiere ver, pero el eco es totalmente el operador dependiente. Nosotros, en la era del TAVI, hemos aprendido muchísimo de la tomografía, con lo cual, cuando estamos entre moderada, severa, que no sabemos, tenemos un escorre de calcio y es un número, y es objetivable, y... ¡Chao! Totalmente. Lo que quería aclarar yo quería decir, Carlos, recién, Carlos, lo primero que te dije fue el escorre de calcio. Porque en este grupo, donde empieza a jugar el problema del flujo, la idea es tratar de usar un método que no sea dependiente del flujo. Y ahí, la forma objetiva de poner lo que nosotros visualmente vemos, si el valor está muy calcificado o no, es el escorre de calcio. A mí, esa baula en particular, me da la sensación de que no estaba tan calcificada. Entonces, bueno, busquemos un método que nos ponga, que nos dé el aval, porque el área me estaba dando 0,7 y 0,4 indexada y los gradientes de 30. A pesar de que la medí 70 veces diferentes lugares para tratar de buscar el error de medición. Entonces, ahí el problema es cómo resolverlo. Esta discusión igual es importante, tiene toda una parte que es una cosa filosófica, ecográfica, que no tiene tanta importancia clínica, porque en definitiva, en la clínica lo que importa, si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas. Y el VT pasa en esos pacientes donde no queda clara la causa de la disney, nos mandan a nosotros al eco, y nos dicen, che, ¿es la baula o no es la baula de la disneya? Entonces, ahí empezamos a patinar. A ver, poné el último, el diapositivo que mostraste de que se señalaba el Dr. Krauss. El último, no creo que era el último. Yo a esto le agregaría. Si la baula órtica se mueve un poquito, la estenosa no se verá. Primer punto. Segundo punto. Si el estudio este, la estenosa inundada con mal ventrículo da, produce otro escenario. Porque antes, cuando tenía duda y tenía que mandarle a operar, no operaba. Ahora, cuando tengo duda y lo tengo que mandar un tabe, mando al tabe. Y ahí parece largo. ¿Por qué? Porque es moderada. Ahí queda alguna duda, ahí me quedan algunas dudas, ¿sabes? Bueno, pero hay un estudio que indica que aunque quede, aunque sea moderada, no severa, todo el ventrículo no es muy bueno, metelo un tabe. ¿Hacia dónde hay la historia? Espera, te digo una última cosa, que es clínica. Es clínica, que Hernán medio lo dijo. Yo, a ver, el problema de todo esto, para mí también, es el síntoma. Porque si está sintomático, el 90% es disnea. Y a los 85 años, todos tienen disnea por algo. Entonces, cuando tiene angina, o cuando tiene síncope, la cosa es más fácil, porque el síntoma es más específico. Pero cuando tiene disnea, si uno le pregunta a los 80 y pico de años, la mayoría de las veces uno dice, que le arregla la válvula, se la cambia, le hace un tabe lo que fuera, la señora dice, y yo me siento más o menos igual. Porque a lo mejor la disnea es por otro tema. O sea que ese es el otro problema. Ok. Si seguimos armando grupos, pues vamos a tener que ir para el otro lado, para el 20 grupo. Bueno, ahora en qué, los subgrupos de estudios abortivos. Muy bien, muy bien, muy bien. Dándome la lección.